Realmente a quien tienen que felicitar es al pueblo de Salango y Machalilla que analizaron de entre todos los candidatos, pues elegir a esta persona para que lo siga representando en el Consejo Cantonal y lo voy a hacer de mucha más manera con la misma convicción que he venido haciéndolo. Bueno, sí, 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 claro que sí, claro que sí, basta no solo la experiencia, también el sentido común mismo, el mismo desarrollo parlamentario que hay que aplicarlo, entonces eso da para que uno también oriente, porque no es el sentido de molestar, sino más bien de orientar para que las cosas se hagan tal como están estipulados tanto dentro de la ley y los reglamentos. En todo caso estamos en un receso acá en la sesión, lo importante es que se va a superar y vuelve que avance en la parte de la posesión de las nuevas autoridades. No, claro que sí, lógicamente, entonces lo único que justamente esto nos da una pauta incluso para que combinar a todo empleado, funcionario, obrero, concejal mismo, autoridades electas de que cuando tengamos que asistir a un evento, pues lo hagamos de tal forma de que no nos esperen, sino que nosotros, más bien esperar a quienes nos convoca y para proceder de manera normal y no tener ningún contratismo. Hay muchos temas múltiples que tomar o retomar de lo que se estaba dando. ¿Ha de haber alguna prioridad iniciar con este proceso de desarrollo del cantón Puerto López? Bueno, la prioridad siempre va a ser sacar adelante a Puerto López, en todos los temas, porque en todos los temas hay que seguir avanzando, hay que seguir proponiendo, hay que seguir trabajando, en todo el ámbito, educativo, salud, infraestructura, promociones turísticas, en todo el ámbito, hay que seguir con esa área. ¿Hay un reto en la parte económica? En la parte económica sí, es un reto, ahí yo realmente le pido a mi Dios que dé sabiduría tanto a la alcaldía, a nosotros como concejales para hacer y tomar las decisiones y hacer la gestión de vida para salir justamente avante en esta nueva manera.